Familia Bonita ya es viernes Y para sacar todo, todo Hoy les traemos Mi Pecho No Es Bodega Si bien la lluvia le ha bajado la intensidad al calor, hay quienes aún no lo soportan Y es lo que nos ha tenido, pues muy, muy, con mucho, demasiado calor Ay, el motor rosa, bueno, yo dije, lo mire ¿Cómo le hace para quitarse el calor? Pues mire, ahorita traigo aquí una toallita mojada Y es con la que la mojo en mi casa Y ahora más me hago así Y me mantengo fresca, así con esta Y ya, así es como salgo a la calle Sí, sí, un buen refresquito Muchísimas gracias, ¿algo un saludo que quiero mandar? Bueno, un saludo para todos los de Celaya Y a toda mi familia Y a todos, a todos, muchas, muchas saludes El mal olor de la ciudad sigue dando mucho de qué hablar La verdad somos muy sucios Hay mucha basura por todos lados Y nunca nadie tenemos el juicio de decir Aunque no sea mía, la voy a, la voy a levantar Pero como que todo el mundo le vale ya ¿Me vale? Los gandallas ya están haciendo de las suyas No existe todavía el DeLorean para que vuele aquí Alguna vez a la mejor existirá Pero cuando menos el modelo lo tienen guardado Seguramente el modelo 85 No hay tiempo para explicaciones, Martín El conductor del vehículo Le vale corro Además gente que transitamos Pita y pita y pita Nos despedimos con el siguiente consejo Quédate con la mujer que te cuide cuando estás enfermo Que te vea lindo cuando estás feo Que te ame cuando estés gordo O sea, quédate con tu mamá Que disfruten mucho su fin de semana Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz